¿Quieres aprender a hacer un formulario profesional con Google Forms? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y si al final del vídeo te sirve, pues dale un super like, suscríbete al canal y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para intentar resolverlo todos juntos. Dicho esto, como estáis viendo, ya estamos dentro de, en este caso, el buscador Google Chrome, ¿vale? No es necesario, pero bueno, necesitamos estar logueados dentro de nuestra cuenta de Google y lo que voy a hacer directamente es irnos aquí a la derecha, aplicaciones de Google y vamos a buscar el Google Form. Para eso, si no te aparece aquí, bueno, pues vamos un poco más para abajo, hasta que encontréis el logo este morado que dice formularios. Bueno, accedemos a formularios y una vez accedemos, veis que, bueno, tenemos algunas plantillas, como por ejemplo datos de contacto, confirmación de asistencia, invitación a una fiesta, solicitud de encargo, etc. En este caso voy a crear uno nuevo para que lo veáis conmigo, para que lo veáis en detalle y vamos a darle a uno en blanco. Entonces, ¿cómo se va a llamar este formulario? Vamos a poner el título del formulario resolución de dudas y en descripción del formulario vamos a poner una descripción rápida. Bueno, tras haber puesto el título y la descripción, en este caso resolución de dudas, este formulario sirve para que me transmitas tus dudas y a ver si podemos resolverlas, vamos a poner la primera pregunta, vamos a rellenarla. Por ejemplo, podemos poner nombre, podemos poner respuesta corta, texto de respuesta corta, esto de aquí. Aquí podemos cambiarlo, podemos decir que nos ponga un párrafo, es decir, de respuesta larga, varias opciones, que esto lo vamos a ver a continuación, etc. En este caso, vamos a dejarlo con nombre y vamos a decir que sea obligatorio, ¿vale? Que sea obligatoria esta respuesta. Lo que vamos a hacer a continuación es añadir otra pregunta, vamos a darle aquí y vamos a poner, en este caso, email, ¿vale? Y vamos a poner respuesta corta otra vez y vamos a poner obligatorio. Quiero que sea obligatorio que nos ponga el email. Vamos a poner otra de aquí, podemos poner explícame tus dudas. Aquí vamos a poner párrafo, mira, por inteligencia artificial ya detecta que es una respuesta larga, ya que he puesto la palabra explicar, de explícame. Bueno, en este caso vamos a poner párrafo y quiero que sea una respuesta larga, ¿vale? Vamos a poner obligatorio y luego vamos a añadir otra más. En este caso vamos a poner suscríbete. Aprovecha a suscribirte, me cago en la mar. En este caso no vamos a poner suscríbete, pero quiero que sepáis que, bueno, vamos a poner varias opciones y vamos a poner directamente selecciona y vamos a poner opción 1, te has suscrito al canal. Opción 2, has dado like al vídeo. Opción 3, no te interesa mi contenido. Esto básicamente a lo mejor puede potenciar el hecho de que de like o que bueno que se suscriban a mi canal cuando vean el formulario. Luego podemos poner otra, vamos a añadir otra, que en este caso no vamos a poner obligatoria esta, para la respuesta de esta. Y vamos a poner otra como pues yo que sé, vamos a poner que sea pues de casillas, ¿vale? O de desplegable, también lo podemos poner, básicamente, pues bueno, que sea desplegable. Al final es básicamente el mismo funcionamiento, lo único que pasa es que te lo muestra de diferente manera. También podemos subir archivos, como por ejemplo que los encuestados puedan subir archivos a Google Drive. En este caso la vamos a poner un poco más arriba, vamos a moverla aquí, ya que a lo mejor, bueno, pues tienen que explicar sus dudas y también, bueno, pues si tienen que subir archivos, que los suban aquí, ¿vale? Vamos a darle a continuar y aquí vamos a poner la opción de subir archivos, sube pantallazos si lo necesitas. Vamos a poner que sea obligatorio. Permitir solo cierto tipo de archivos, no, en este caso me da igual, número máximo de archivos, vamos a poner uno, tamaño máximo, vamos a poner 100 megas, ¿vale? Que me parece una cantidad normal, ¿vale? Entonces aquí se van a poder subir los archivos, ¿ok? Y bueno, podrán subir los pantallazos si lo necesitan. En este caso voy a retirarlo de que sea obligatorio, ya que si no, no le va a dejar enviar el formulario, si no tienen que subir nada y eso es muy importante. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir otra cosa más, vamos a ponernos aquí y vamos a ver qué es lo de escala lineal y cuadrícula de varias opciones. También podemos poner fecha y hora, ¿vale? Que esto es importante. Por ejemplo, si ponemos la fecha, podemos preguntar cuándo te vendría bien tener una reunión, en el caso de que tengas un business de secretaría, de consultoría o cualquier tipo de cosa, puedes poner aquí cuándo te viene bien, que me pongas la fecha y la hora. En este caso a mí no me interesa, así que lo voy a borrar, borro la respuesta, borro la pregunta y le doy a más y vamos a añadir lo de escala lineal. Del 1 al 5 voy a poner aquí, por ejemplo, satisfacción del tutorial. Vamos a poner aquí del 1 muy poco satisfecho y aquí vamos a poner muy satisfecho. Y lo último que quiero poner, en este caso no van a ser obligatorias, es otra que ponga qué tutorial has visto. Básicamente quiero saber desde qué tutorial acceden a este formulario. Entonces vamos a poner respuesta corta, vamos a poner esto aquí y vamos a dejarlo tal que así. ¿Vale? Entonces ya tendríamos un formulario, nombre, email, explícame tus dudas. También podríamos poner teléfono, pero a mí esto ya me parece demasiado invasivo para este tipo de consultas. Esto ya puedes decidirlo tú en función del tipo de formulario que estés haciendo y bueno, sube el pantallazo si lo necesitas, te has suscrito al canal. Bueno, esta sí que la voy a poner obligatoria ya que fomenta la interacción también. ¿Qué tutorial has visto? No la voy a poner obligatoria, satisfacción del tutorial que has visto. Vamos a poner del tutorial que has visto. Luego ya puedes hacerlo más bonito, bueno, pues poniéndole emojis o cosas así. Vamos a decorarlo rápidamente. Bueno, pues ya estaría, ya lo tenemos. He puesto nombre, email, explícame tus dudas. Bueno, he puesto algún emoji. Es un tutorial para un formulario relativamente sencillo, pero bueno, tiene un poco de todo. Y bueno, aquí en la parte de respuestas, como veis, tiene cero respuestas. Ya las preguntas ya están aquí. Vamos a la parte de configuración. Podemos convertirlo en un cuestionario para asignar puntuaciones, definir respuestas acertadas. En este caso, no lo queremos definir como un cuestionario. Respuestas, recopilar direcciones de correo electrónico. Puedes decir que sí, que puedes recogerlas. Ya las recojo en las respuestas, o sea que me da exactamente igual este apartado. Si tú, por ejemplo, no haces una pregunta con el email, bueno, pues puedes poner aquí que sí que se recojan. Entonces, te llegarán los emails de las personas que han hecho este formulario. Es importante que lo sepas, que puedes configurarlo. Y bueno, también puedes permitir modificar las respuestas. Yo lo voy a permitir por si se equivocan en algún tipo de respuesta. Limitar a una respuesta por usuario. Para mí no tiene mucho sentido, ya que una persona puede tener una duda hoy y a lo mejor en tres días puede tener otra duda. No quiero limitar a una respuesta por usuario a este formulario. Esto es interesante también que lo sepas, que lo puedes configurar. Límite de tamaño total de todos los archivos subidos. Bueno, en este caso, un giga. Bueno, pues vamos a ponerlo así, tal cual. Presentación, gestionar cómo se presenta el formulario y las respuestas. Aquí puedes hacerlo. Mostrar la barra de progreso, ¿vale? Me parece interesante. Esto es básicamente que en función de lo que vayan rellenando, pues les aparecerá una barra de progreso. Orden de preguntas aleatorio, no. Mensaje de confirmación. Aquí por defecto te va a confirmar diciendo que se ha registrado tu respuesta. Vamos a poner algo un poco más personalizado, como por ejemplo, respuesta enviada correctamente, suscríbete, me parece guay, vamos a guardarla y mostrar enlace para enviar otra respuesta, ¿ok? Ver respuesta de resultados, sí, me parece interesante. Inhabilitar el guardado automático para todos los encuestados, nada, esto no me interesa. Valores predeterminados, bueno, aquí puedes ajustar los valores predeterminados, ¿vale? Puedes registrar direcciones de correo electrónico de manera predeterminada, en este caso, como he dicho, no. Pero bueno, esto es que para los formularios que tú crees, pues aparece con esta configuración directamente. Entonces, una vez lo tenemos, que en este caso, bueno, ya lo tenemos creado, muy simple y muy sencillo, lo que vamos a hacer a continuación es darle a enviar. También podemos personalizar el tema, ¿vale? Podemos ver la vista previa, como veis aquí, indica que la pregunta es obligatoria, básicamente es esto de aquí que el asterisco, o sea, por ejemplo, nombre es obligatorio, email, explícame tus dudas, todas estas son obligatorias, ¿vale? Y bueno, ya es cuestión de que si te gusta, pues lo aceptes o no. En este caso, como veis, a mí me gusta, podemos cambiar el tema, como hemos dicho antes, podemos cambiar el encabezado, podemos cambiar las letras, en fin, hay un montón de configuración, no voy a acceder al tema de los colores y cosas así, ya lo puedes personalizar como a ti te dé la gana, así que lo que vamos a hacer a continuación es darle a enviar. Entonces, una vez lo tenemos, vemos que no recogemos las direcciones de correo electrónico, enviar a través de correo electrónico, podemos también utilizar un enlace, acortar la URL y compartirlo, ¿vale? Entonces ya podemos copiarlo y compartirlo para que las personas puedan acceder. Se abre una nueva pestaña y lo pego, las personas accederán al formulario que hemos creado. También puedes utilizar, en este caso, el HTML, ¿vale? Y como veis, es interesante lo que acaba de ocurrir porque no me genera HTML, código HTML para insertar en la página web cuando hay para subir archivos, cuando está la opción de subir archivos. Entonces tendrías que, en este caso, eliminar lo de los subir archivos, lo de los pantallazos, si lo necesitas, y con eso ya podrías generar un código HTML para insertarlo en tu página web. Aquí puedes invitar también por correo electrónico, si tú, por ejemplo, quieres que sea anónima la encuesta o el formulario, pues no te merece la pena enviarlo por correo electrónico porque te aparecerá tu correo electrónico con el que se lo has enviado. Así que te recomendaría que os haces el link en este caso. Por eso, si te ha servido, dale un super like, me haces otro video para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chau!